La policía australiana continúa recopilando pruebas para esclarecer un doble asesinato en el que perdió la vida el famoso presentador de televisión Jesse Byrne y su novio Lucky Davis. Hasta ahora se maneja que un agente policial habría sido el responsable de este crimen. Según el reporte preliminar de las autoridades, el supuesto asesino conocía al periodista y había tenido relaciones íntimas con el presentador en el pasado. El comisionado adjunto de la policía, Dean Jackson, ha manifestado que están trabajando arduamente para encontrar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia. El caso ya ha sido solicitado a la cooperación de la ciudadanía para obtener más información sobre el paradero de los cuerpos de Byrne y Davis. Se espera que en los próximos días se pueda obtener más detalles sobre el caso y se logre resolver este crimen que ha conmocionado a todo un país. La familia y amigos de Jesse y Luke Davis se encuentran consternados por lo sucedido y piden que se haga justicia por sus muertes. Beard era una figura muy querida en el ámbito de la televisión australiana y su trágico final ha generado un gran impacto en la sociedad. La comunidad LGBT también se ha pronunciado sobre este caso mostrando su apoyo a la familia de Beard y Davis y exigiendo que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables. De hecho, se han convocado manifestaciones en varias ciudades del país para pedir justicia por este crimen. Mientras tanto, la policía continúa en las labores de búsqueda en toda la zona, donde se sospecha que podrían estar los cuerpos de las víctimas en una finca. El caso ha generado una gran conmoción en Australia y ha puesto en evidencia la importancia de investigar a fondo cualquier tipo de crimen, independientemente de la posición o cargo que ocupe el presunto responsable. La policía ha reiterado su compromiso con la justicia y con esclarecer este hecho lo antes posible. La colaboración de la ciudadanía y de testigos clave será fundamental para resolver este crimen y llevar a los responsables ante la justicia. Absolutamente desgarrador. Echaré de menos tus abrazos, chat, y ponerte al día. Nunca debería haber pasado. Qué acto sin sentido, qué triste. Descanse en paz. Gracias por tu luz. Son algunos de los comentarios de seguidores que han quedado consternados por la trágica noticia.